¡Añan chingudul! Bueno, como ya habéis visto el título, voy a estar reaccionando a la canción de Oh My Girl Sé que la estoy subiendo un poco tarde porque salió ayer Pero es que ayer ya grabé una canción, encima de todo YouTube no me había avisado de esta otra canción Y bueno, hoy sí que me avisó y he dicho, bueno, ¿por qué no subirlo? Aunque sea un día de retraso, a ver qué tal está la canción, vamos a verla y vamos a grabar la reacción Y bueno, a eso estamos aquí, para todos los que no me conocéis, yo soy Tatiana Y si os gusta el canal, espero que le deis muchos likes y lo apoyéis, que os suscribáis y activéis la campanita para que os recomienden nuevos vídeos en YouTube Y no me voy a enrollar porque si no, se me hará murar el vídeo porque me gusta hablar mucho, mucho, mucho y mucho Y estoy probando mi nuevo foco, así que vamos a ver qué tal se ve la iluminación, espero que haya acertado Pero bueno, no me voy a enredar mucho más y vamos a comenzar con el vídeo Vale, lo primero que me voy a poner es este casco, para poder escuchar bien la canción, espero no chillar mucho Y el portátil que lo tengo abajo, así que si me veis mirando para abajo, pues ya sabéis por qué es Vamos a ello y sin más dilación, empezamos Oh, parece París La torre y fe Mirad como un monopoli Me han cortado el pelo Está súper guapa con el pelo corto La canción es muy de su estilo, de como siempre lo suelen hacer ellas Oh, rap Wow, me gusta como rapea la chica Qué grande Un osito Oh, me gusta mucho eso La canción es muy pegadista Y me encantan las escenas de la canción, bueno, las diferentes escenas Oh, ella también rapea Oh, ahora está en el oeste ¿Y el osito? Sí, qué tendrá que ver el osito Vale, es como un monopoli Uno de los trozos Pero no entiendo el osito ¿Qué hace ahí el osito? Wow, me encanta el maquillaje Necesitamos todo la purpurina Wow, se pone todo rosa El baile es bastante energético Wow Qué chula es esta sección Y me encantan los colores de pelo que le han puesto El azul y el rosa de la otra chica Son increíbles Luego intento yo poner un color de esos Y me quedaría Mi pata El pelo corto le queda muy bien La canción es pegadista Me encantan las escenas que les están poniendo Son super cute Las escenas Oh, hay un osito enorme ¿Pero qué tendrá que ver el osito? Wow La canción ha estado súper, súper, súper chula Las escenas me han encantado Sobre todo en la que cuando está pasando con la bici Se está volviendo todo de color de rosa Como la típica frase de que dicen El mundo no es de color de rosa Pues ella pasa y se vuelve mundo de color de rosa Me ha encantado esa escena También me ha gustado mucho Cuando salían en el oeste Y luego salían como en la ciudad Pero pasaba la cámara por encima Me ha encantado esa escena No sé cómo la habrán hecho Pero está súper, súper chula Y bueno, qué decir de sus voces La verdad que las voces de estas chicas Es increíble Las canciones me encantan Son muy buenas La verdad No son de mis favoritas Pero sí que me las suelo escuchar Muchas veces Sus canciones Y la energía de esta vez Del baile Ha sido súper, súper elevado O sea, me ha gustado muchísimo Y en general La canción estaba súper, súper chula Era muy pegadiza La verdad que era Muy, muy pegadiza Sobre todo el estribillo Que había un trozo Que no había melodía Pero luego ya se hacía La, 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 la Bueno, no estoy bien si era así Pero Era súper, súper chulo Bueno, no me voy a arrollar más Porque no quiero hacer el vídeo largo Espero que me lo decís en los comentarios A vosotros Que os ha parecido esta canción Si os gusta Oh My Girl Si es vuestro grupo favorito O cuál es vuestro grupo favorito Y si queréis que reaccione A algún grupo en concreto Dejádmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!